hola hola mi gente linda en esta ocasión les voy a enseñar a hacer estas deliciosas y nutritivas tortillas se adaptan súper bien a la alimentación keto o a cualquier tipo de alimentación y ahora sin más ni más comenzamos mira y para estas tortillitas voy a usar jamón salami zucchini o calabacín pimentón cebollín y tres huevos esta es una excelente opción que a veces decimos ay que cocino que hago hoy justamente yo estaba así y entonces pues nada manos a la obra todo esto lo vamos a picar pequeñito y el calabacín lo vamos a rayar y aquí tenemos nuestro cebollín el pimentón el jamón y el salami picadito y ya aquí el calabacín rayadito así con este pues nada vamos a colocar los huevos y vamos a mezclar todo aquí en este recipiente están los huevitos y ahora voy a colocar esto de aquí aquí especies que va a colocar serán estas cúrcuma pimienta cilantro en polvo y por supuesto sal así con un tenedor vamos a remover todo esto así más o menos hasta que todo esté así bien integrado ves ahora tengo ya aquí mi sartén lo puse a calentar a una temperatura media y le voy a colocar un poquito de aceite de oliva así más o menos y ya una vez caliente vamos a empezar a colocar así con una cuchadilla así le damos la formita que nosotros deseemos que lo haga esta formita así así más o menos y ya cuando vemos que está más o menos así el borde que están listas para voltearlas algo así ves aquella me costó un poquito pero bueno con esta me salió mejor la cosa agregamos más aceite y vamos colocando más porciones esta vez las hice así un poco más pequeñas a ver si se me da mejor en el momento de voltear efectivamente efectivamente haciéndolas más pequeñas es mucho mejor para voltear la mira mi gente linda y este es el resultado de estas divinas tortillas salieron más o menos unas ocho les invito a que las pongan en práctica ya verán que las van a disfrutar muchísimo quedan súper súper deliciosas y pues nada muchísimas gracias por haber estado aquí nos vemos en un próximo chao con mucho gusto les estaré esperando también en mis otras redes sociales instagram facebook y library allá me encuentran como erika latina alemania los links se los dejaré abajo en la descripción de este vídeo suscríbete activa la campanita dale like comenta comparte estas son acciones que me ayudan a seguir creciendo y a la misma vez me motivan a seguir haciendo esto que tanto me gusta muchísimas gracias gracias